Y ya es de dominio público que nosotros tenemos diferencias con los voceros del conservadurismo, y entre los que está, y lo digo con mucho respeto, Ciro, y López Dóriga, y Denise Merker, y Claudio X. González, aunque no es periodista, pero es empresario, y Lore de Mola. Y además son diferencias que vienen de lejos, porque dicen es que se estigmatiza en las mañaneras, porque ahora se hacen las víctimas. Si yo les recordara lo que han hecho, todo este grupo, que son de la élite, de lo más selecto de los medios de información, que ganan hasta un millón de pesos mensuales, y ni que fueran lumbreras, ni que fueran tan inteligentes, es que tienen una misión, el proteger intereses de grupos. Jorge Ramos, por ejemplo, debe de ganar como tres millones de pesos mensuales, y así todos ellos. Y diferencias claro que tenemos.